Nombres, nombres y apellidos. Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Número de DNI, por favor. 044-12-417. Edad y lugar de nacimiento. 57 años. Nací el 22 de marzo de 1963 en Lima. Grado de instrucción. Yo soy ingeniero civil. Estado civil. Estado, 4 y. Domicilio real. Avenida 2 de mayo, 1259, departamento 803. Indique, por favor, su correo electrónico para las comunicaciones. mvizcarra63.com La compañía el señor abogado, por favor. ¿Podría indicar su nombre para efectos de la grabación, señor abogado? Muy buenos, muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Ángel Fernando Gasegarra, con carnet de abogados 30700, correo a rayabajo, fuz, arroba, hotmail.com. Muy bien, ¿podría indicar su domicilio procesal, señor abogado? Sí, talle 31, número 295, Corpax, adicida. Muchas gracias. Señores congresistas, vamos a iniciar el rol de preguntas y la participación, como siempre la hemos llevado de manera ordenada. Vayan registrándose en el chat de la sesión para hacer las preguntas. Ya sabemos el motivo de la invitación en el marco de la moción 10.9.70 y para darles de manera ordenada el uso de la palabra. Lo que sí, le solicito a cada uno de ustedes, señores congresistas, y a nuestro invitado, guardar las normas y el procedimiento dentro del marco del reglamento que tenemos en el Congreso. Y lo más importante, el respeto. Señora congresista Nelly Gómaní, le dejo el uso de la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. ¿Puedo hacer uso de este micrófono? Bien, por su intermedio saludar a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización y, asimismo, al señor invitado, señor Martín Vizcarra. De acuerdo a las situaciones que vienen ocurriendo en nuestro país, muy lamentables, sinceramente, la situación en que todo el Perú está viviendo, no solo el país, sino en todo el mundo, el estado de emergencia de la pandemia. Y muy aparte de ello, señor Martín, la realidad que muchos peruanos esperaban, y asimismo, yo sinceramente tenía esa expectativa de que usted, en este corto periodo, el cual usted estaba asumiendo como presidente de la República, se pensaba que estaba haciendo un trabajo muy digno, muy correcto, pero con estos audios que ha estado circulando, con los presuntos actos de corrupción, es que se le ha citado a esta comisión para que usted declare, como ha hecho su juramento, esperemos que hable con la verdad, señor Martín Vizcarra. El Perú merece respeto. El Perú merece una respuesta sincera, no solamente a las interrogantes que yo lo voy a hacer, sino a todos mis colegas congresistas. Porque mucho podemos decir, quizás acá, pero de todo esto recuerde que hay alguien que lo ve todo, y todo a su tiempo recibimos de acuerdo a nuestras obras. En vista a ello, voy a proceder con las preguntas. Por su intermedio, señor presidente. Señor Martín Vizcarra, usted habría cometido presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y obstrucción a la justicia para favorecer a un presunto, a un puesto laboral en el Ministerio de Cultura, al señor Richard Cisneros. Por su intermedio, señor. Por su intermedio, señor. Que responda, señor Vizcarra. Bien. Yo quisiera hacer una pequeña introducción antes de llegar a la posición mínima a través de mi abogado. Estoy aquí presente por el respeto que merece el Congreso de la República. una institución que es la garantía de la institución de poderes en el Estado. Una institución que tiene un rol de defender el Estado de Derecho, la democracia y la gobernabilidad. Sin embargo, también es de público conocimiento que acontecimientos ocurridos en los últimos tiempos ha hecho que esta institución tan respetable no cumpla con esos objetivos. Hace menos de un mes los integrantes de este Congreso en una proporción de más del 80% precisamente actuaron en contra de la defensa de la democracia, el equilibrio de poderes, el Estado de Derecho, afectando la gobernabilidad de nuestro país. Todos hemos vivido una semana de incertidumbre. Presidente, una pequeña introducción al invitado si me permite, presidente. Presidente, la palabra, presidente. Termino, por favor, si me han invitado es para que pueda hablar. Presidente, pero, presidente, una interrupción al invitado. El invitado... De manera concreta, por favor, revisar la basada, la basada de las preguntas y la respuesta. Presidente, presidente, tiene que ir de frente a responder las preguntas, no hay introducción. Las introducciones no es parte de esta investigación, señor presidente. Entonces, ante esta situación y atendiendo precisamente una de las funciones del Congreso de la República, que además de legislar es la de... El audio, por favor, por favor, el audio, el audio del señor invitado. Ya, perfecto. Y es por ello que, conociendo que la responsabilidad de este Congreso, además de legislar, en la de fiscalizar, es que, atendiendo a la invitación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, estamos hoy aquí presentes para ver un tema, el tema que se ha llamado como el caso Swin, que hacen referencia en la invitación que he recibido a través del oficio 131. Yo quiero comunicar que los dos temas que han sido motivo de análisis, debate y opinión de los congresistas y de los diferentes ciudadanos están resumidas en dos carpetas fiscales. El caso Swin, a través de la carpeta fiscal 109-2020, que está a cargo directo de la Fiscalía de la Nación. Y el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, desde el tiempo en que yo fui presidente regional de Moquegua, está en la carpeta 16-2020, a cargo del equipo especial del fiscal Juárez Atocha. Desde que yo dejé la presidencia del Perú, el 9 de noviembre pasado, al día siguiente, con mi abogado nos apersonamos a ambas fiscalías y nos hemos puesto a disposición para responder todas las preguntas y cuestionamientos de estos casos. Hemos asistido cuatro veces a citatorios de la Fiscalía. Nos hemos puesto a derecho y, como hemos dicho, nosotros no nos hemos ido a una embajada, no nos vamos del país, estamos aquí para atender cualquier cuestionamiento que hagan los órganos competentes. Estamos en ese sentido para que señor presidente, por su intermedio. Señor Vizcarra, yo quisiera pedirle con mucho respeto la precisión de la pregunta que le hice. La respuesta no está dando de acuerdo al interrogante que se le ha hecho. Por favor. Con esta introducción quiero manifestar que hoy en la presente sesión voy a ejercer mi derecho a guardar silencio. amparado en la Constitución estoy respondiendo sobre el mismo tema de investigación en un ente que tiene la legalidad y legitimidad de la investigación de estos temas que es el Ministerio Público con las fiscalías que he detallado. Lo hubiera dicho por el que dice. Deber la palabra de mi abogado para que amplíe la justicia legal la decisión que estoy mandando ante la situación de la Constitución de la Constitución de los fiscalizados. Señor Vizcarra ¿eso quiere decir que usted no va a responder las interrogantes que se le va a hacer? Así es. En todo momento señor Vizcarra el abogado quisiera pensar en unos detalles. Usted se ha invitado acá para responder para que nosotros estamos ejerciendo el control político. Lo que está haciendo en la Fiscalía es el control por la vía penal judicial que al final se cumplirá por esa línea. Lo que estamos haciendo acá es el control político tenemos nuestros propios procedimientos. Entonces usted lo que está diciendo el día de hoy que no va a declarar y por lo tanto puede entender que va a entorpecer el proceso de investigación de esta comisión. Así es. Dejo al abogado para que haya el sustento correspondiente. El abogado que lo asesore para que usted responda por favor. Muchas gracias si me permite el señor. No sé si ahí se escucha. ¿Ahí se escucha? No, tenga que perder el micrófono. Ok. ¿Ahí se escucha? No. No hay ninguna luz. Señor presidente, señor presidente, la palabra. Sería bueno antes de escuchar al abogado que el señor Vizcarra escuche también a la comisión previo a sustentar su silencio porque me parece increíble que una persona que se abanderó en la lucha contra la corrupción no colabore justamente en aquellos temas que el país necesita respuesta y recurra a un a un argucia legal para no responder a la comisión de fiscalización frente a situaciones que deben ser aclaradas a la población. Como usted bien ha señalado es el control político que realizamos. El señor Vizcarra siempre invoca la democracia, invoca la legalidad, invoca la lucha contra la corrupción, invoca invoca la decencia, invoca la moral, pero hace todo lo contrario con sus actos. El Perú quiere saber qué pasó con el señor Richard Sinero y nosotros tenemos como representante del pueblo la misión de preguntarle al señor Vizcarra, pero siempre se escuda. Cual persona pregona un discurso pero después suye como cobardas cuando tienen que enfrentar justamente aquellas cosas que cuando uno habla con la verdad no tiene miedo. Cuando uno tiene la verdad por chivo no interesa que me interrogue porque mi verdad vale por encima de cualquier cosa y eso jamás lo está demostrando el señor Vizcarra. Es lamentable es lamentable realmente haber tenido como primer mandatario como la persona que pertenece a nuestro país una persona que dice un discurso pero cuando tiene que enfrentarlo recurre a rusias legales para no enfrentarlo. Eso quiero dejar constancia antes que se pronuncie el abogado que ya sabemos por dónde van pero es bueno que también el señor Vizcarra escuche que el pueblo ya no le cree el señor Vizcarra ya sus mentiras ya hicieron consecuencias no es un hecho inconstitucional porque fue constitucional va a carlo. señor gracias presidente señor miembro de la comisión por favor para hacer la palabra un momento señor abogado sí señor estamos en un momento señor presidente señor señor presidente más orden creo que aún estamos discutiendo la defensa señor por favor un momento pero estábamos en el turno en el uso de la palabra se le ha invitado al señor Vizcarra está bien que su defensa esté cerca de usted pero no es para que usted evada las interrogantes que le vamos a hacer ¿a qué le debe? muy agradecido señor Vizcarra teme algo señor señor presidente en todo caso después de mi participación es muy lamentable esta es una falta de respeto a los miembros de la comisión usted bien claro lo ha dicho señor presidente en una entrevista que la comisión de fiscalización es una comisión muy respetable eso es verdad pero sin embargo usted no está demostrando el respeto a esta comisión señor abogado por favor le pido pero nosotros no hemos terminado ok si señor presidente había solicitado la palabra muchas gracias presidente saludo a los invitados y la verdad tenía la expectativa de que pueda responder nuestras interrogantes anunció a los medios de comunicación que iba a estar puntualmente en la comisión de fiscalización pero lamentablemente no tiene el sentido al manifestar que usted va más bien acogerse al silencio lo cual no nos ayuda a lo que usted embanderó y dijo que iba a luchar contra la corrupción y ahora seguramente los medios de comunicación los van a entrevistar y eso se va a presentar a un sinfín de situaciones como medidas populistas tanto de que más bien esta lucha sea franca no podemos discutir nuestras acciones en los procedimientos parlamentarios con los procedimientos penales señor Vizcarra alcaldes actos funcionarios logística reclaman que sean investigados a través del ministerio público ¿por qué? por el retraso los aplastamientos que más bien buscan para establecer la justicia ¿y qué es lo que encuentran? inscripción de actividades y mecanismos que más bien van diferenciando a los que uno con franqueza y sinceridad puede manifestar que sí podemos decir la verdad acerca de los cuestionamientos que se le ha más bien indicado y que se ha dado como prerrogativa a la comisión de expresión a través de una moción son tantos hechos señor Vizcarra que más bien hubiese sido bueno y hubiese dado una señal diferente a todo el país que está pendiente de esta comisión pero ahora vemos constantemente la administración pública ir por este camino que no es el camino de la verdad de la transparencia es un camino de evadir a la justicia e incluso de lo que usted anunció a ir por ese camino de la inmunidad que está más bien cubriendo muchos aspectos que estamos usando para más bien unir la unidad de estos estados molestos y que en este momento mostramos la indignación lamentamos presidente que esta posición sea más bien parte de quienes son cuestionados y que la investidura que nos mantiene exigida de los movimientos parlamentarios sean percibidos por las interpretaciones que puedan tener la defensa eso es con presidente y que también sea una función de de secretismo porque se anunció la presencia y también se anunció quizás la versión de la de estas imputaciones pero eso no va a ocurrir el día de hoy gracias congresista en calle incluso la palabra conocida Robinson Gumpio si señor presidente un momento por favor a ver creo que esta es una comisión de congresistas y creo que los invitados tienen que guardar respeto y en todo caso moldarse a la a lo que se está llevando a cabo en la en la comisión por favor más bien pido más respeto y orden al señor a los señores invitados desde mi punto de vista es lamentable la situación que el expresidente el señor Martín Vizcarra venga acá nuevamente a pretender dejar mal a este parlamento que lo único que ha hecho es velar por los intereses de la ciudadanía ante un ante un visible mitómano de manera pública ante los medios de comunicación y en qué momento se rompió la democracia señor Vizcarra se rompió la gente a salir a las calles a salir a los medios están obstruyendo abandono de la sesión si entonces su audio señor presidente por favor su audio señores miembros de la comisión de fiscalización el señor congresistas en el uso de la palabra y para tal para que quede registrado en las actas de la sesión el señor Vizcarra ha cometido una clara obstrucción al desarrollo de la justicia falta de respeto y también al proceso de investigación que venimos realizando este tema que conste en actas porque al final el proceso de investigación tiene que continuar tenemos que culminar nuestro informe y como tal ya le haremos llegar los resultados en los días siguientes para su evaluación algún comentario de parte de ustedes y otros congresistas señor presidente solicite el uso de la palabra después de la congresista Lizárraga por favor voy a subir mi volumen porque estoy acá sin volumen no puedo adelante congresista Lizárraga lo escucho si señor presidente me sorprende la actitud del señor Vizcarra es abogado porque efectivamente él puede guardar silencio pero él ha explicado que no va a manifestarse porque ya lo están investigando en fiscalía recordar qué pena que ya no se encuentre siempre dijo que se iba a quedar y no se iba a correr pero ya no está las comisiones investigadoras no solo determinan responsabilidades penales sino también responsabilidades políticas y este tipo de responsabilidad no solo puede recaer en ministros y materializarse en interpelaciones y censuras sino que también puede recaer en altos funcionarios como es el caso de la figura del presidente de la república que él ocupó a través de procedimientos de acusación constitucional como es el caso de los juicios políticos desde luego se verá en su momento cuando termine la investigación y se dilucide si hay mérito para recomendar una acusación o no pero el solo hecho que el caso esté siendo investigado por el ministerio público no anula las funciones ni deja sin razón de ser a esta comisión investigadora las comisiones investigadoras no apuntan a personas concretas sino al esclarecimiento de hechos de interés público nacional a eso es a lo que apuntamos señor presidente a que se sepa la verdad más que a buscar culpables o responsables gracias adelante con cita Pichilingue muchas gracias presidente lamentar la actitud del señor Vizcarra como bien lo han señalado mis colegas creo que ahora se pinta de cuerpo entero y ahora entendemos por qué quiere postular al congreso es para evadir la justicia nos queda cada vez más claro como bien ha dicho la colega Lizárraga el hecho de que él esté investigado en el poder judicial no elimina nuestra labor fiscalizadora para poder determinar no solamente la responsabilidad de carácter penal sino también la responsabilidad política lamentar que una persona de las características que ahora estamos conociendo y se va evidenciando de la población haya sido presidente de la república entonces señor presidente muy bien lo que usted ha hecho con respecto a dejar constancia de la actitud porque estoy seguro que va a salir a la prensa a decir todo lo contrario a victimizarse como siempre lo hizo y a y obviamente tratar de buscar una excusa para poder justificar salida de la comisión de fiscalización entonces señor presidente yo solamente volver a reiterar que cada vez me queda más claro que el hecho que se denunciaron en los audios evidentemente lo tenían como autor intelectual y material al señor Martín Vizcarra y reitero lo que dijo mi colega y que le dio la actitud para que se retire mi toma no definitivamente gracias presidente mi toma no el señor Vizcarra gracias congresista Pichilingue en el uso del largo y congresista Mariano Yipanqui gracias señor presidente buenos días por su intermedio también un saludo a los estimados colegas yo creo que acá el señor Martín Vizcarra y su abogado han venido con una actitud ya planificada para querer entorpecer la investigación y no le sugiero señor presidente y tiene el apoyo nuestro que no vamos a permitir este tipo de falta de respeto no solo a nosotros por nuestra investidura sino a la institución del congreso entonces no vamos a caer en este juego en el cual al parecer el señor quiere ya empezar su campaña su campaña política no vamos a permitir que esto se quede así como lo ha manifestado él y se ha ido insultando en mi delante he podido escuchar al señor abogado que insulta a un colega nuestro y este tipo de situaciones no podemos permitir señor presidente por favor que suceda en ningún momento todos estamos acá con las mejores intenciones de conocer la verdad de poder explicar a la opinión pública explicar también a través de esta sesión y de esta comisión a todo el parlamento parte de nuestras funciones entonces esta situación al parecer se ha manejado por parte del investigado y de su abogado ha venido ya con una premeditación a poder entorpecer la investigación así es que señor presidente yo sugiero que esta situación no quede de manera impune que no se maneje de una manera tan sencilla sino tenemos que demostrar que la institución del congreso es imparcial busca la transparencia y esta comisión lo ha venido haciendo lo viene haciendo a través de todos los parlamentarios que representamos muchas gracias señores congresistas voy a solicitar al área de prensa de comunicaciones que abran la señal de esta sesión para dar cuenta a la población de lo que ha pasado el día de hoy que no se quede simplemente un comentario posterior cuando salgamos ante la prensa mejor voy a abrir la sesión la que sea pública y vamos a hacer los comentarios de lo que ha pasado el día de hoy señor secretario técnico por favor pasamos a sesión pública coordinada con el área de prensa por favor correcto presidente se coordinará con el área respectiva para que la sesión pase a ser sesión pública unos minutos por favor presidente gracias 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 Gracias. 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 Gracias.